¡Gol! ¡Gol! Silva, 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 Sandoval Le va a pegar el Tommy Sandoval ¡Gol! ¡Gol! Se viene tocando sobre Mansilla Allí está Jacobo Mansilla Otro centro de Mansilla Esta vez lo perdieron Allí viene el centro ¡Gol! ¡Gol! Acompaña, va Silva, va Silva, va Silva, va Silva Figueroa, 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 Figueroa Figueroa no puede Ahí está Poblete ¡Gol! 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 Le quedó para Garrido Lo pone, Garrido, lo pone Tapó el arquero Garrido por arriba Entró Telechea ¡Gol! ¡Gol! Aparece Scopa Después Castellano Tirando una buena pelota para Puceto Va Puceto, le empata Puceto Lo pone, lo pone, lo pone, lo pone ¡Gol! Acomoda Telechea al centro de Telechea Llegó para devolver Víctor López Bertoche, bomba ¡Bertoche! ¡Gol! ¡Gol! Y Lorenzo, va Blanco Por adentro Libre Bellucci Bellucci, que bien abrió para Belande ¡Gol! Blanca, por eso tiene que jugar muy bien para Pereira Y Pereira para Bieler, 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 Bieler ¡Gol! 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 En forma de centro el Chucky Morales ¡No sale Olave, no sale Olave, no sale Olave! ¡Gol! ¡Imperiales! ¡Gol! ¡Gol! Está perfectamente habilitado para ir a Será gol de Belaje por el otro lado De Bieler o 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 de Bieler ¡Gol! 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 Y es más rápido que todos Mancilla tiene el empate Mancilla, 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 Olave En la línea, Mancilla, ¡Gol! 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 Jaime, eh, Jaime frente a Beloca Ahora Jaime Qué buena, la metió en cortada Maga Va, Ayubi, 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 Ayubi ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Suqui también Cuatro contra cuatro por atrás aparece Jiménez Lo tiene Jaime A Jaime, maniobra, qué buena pelota para Suqui ¡Gol! 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 Milito para Pereira Se viene Pereira, esta puede ser buena Va Pereira, va Pereira Roser por el primero Roser el primero, Roser está ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Se viene Matagini Viene el centro para Bueno Libre Cobo, libre Cobo Viene Buena, 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 Buena Cantalo, 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 Cantalo Esperará por Oreja Allí va Castillón Muy libre Contín, Contín de Bolívar ¡Gol! 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 Y en la izquierda Esparza Se viene el Cela Y va el Gasolero Que sueña con quedarse en primera El centro al área Tarragona ¡Pasa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!